No serios, porque la Fiscalía archivó una denuncia contra Leonard León. Sí, Carla Tarazona lo denunció por agresión psicológica a sus hijos mayores. Y la Fiscalía ha archivado todo este tema. Y ahora salen Leonard León y su pareja, Olenca Cuba, a disparar en una guerra campal contra Carla Tarazona. Ahora que Carla es vinculada con Cristian Domínguez. Leonard León, Fiscalía archiva denuncia de Carla Tarazona por violencia familiar. Fiscalía archiva denuncia contra Leonard León por maltrato psicológico a sus hijos. Leonard León, Fiscalía dispone a archivar denuncia interpuesta por Carla Tarazona. Carla Tarazona nuevamente es noticia. Y es que después de más de dos años de proceso, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar dispuso que no había afectación en sus hijos y le levantaron las restricciones al cantante de cumbia, Leonard León. Ante esto, ¿qué hizo Leonard? Salud, mi gran amigo, Dr. Johnny. Siempre haciendo las cosas bien lento, pero seguro. Y por supuesto, con la bendición de Dios. Parece que el cantante algo celebra, al igual que sus festejos del Día del Padre, que Olenca Cuba, su actual pareja, publicó en redes sociales. ¡No lo deja dormir! ¡Feliz Día del Padre, Leoncito! En este día especial, te deseo muchas bendiciones y que el Señor cuide de ti siempre y al lado de tu princesa que te ama mucho. A propósito de Olenca, desde que todas las portadas hablaban de este caso, ella llenó sus historias con ataques directos a la conductora de Préndete. Las mentiras tienen patas cortas. De verdad sorprende cómo puede existir tanta maldad y atribuir hechos que jamás sucedieron, con la finalidad de impedir la filiación de un padre con sus hijos. Como madre, jamás utilizaría a mis hijos de utilizarlos para limpiar la imagen a un tipo y menos involucrarlos con cada pareja. ¿Qué van a decir ahora sus amiguitos, los que sacaban cara por ella y su madrina del Canal 9? Nosotros nos encontramos con Carra Tarazona y esto fue lo que nos dijo. La Fiscalía ha archivado la denuncia. Escúchame, mi amor, cualquier cosa habla con mi abogado, yo no uso esos temas, menos 10 de mis hijos. Pero hay un tema de una denuncia que está cerrada por la Fiscalía. Habla con mi abogado, él te va a contar qué es, qué no es. Yo esos temas, sobre todo que son de mis hijos, no los toco públicamente. ¿Usted no puede visitar a tus hijos? Jamás se ha prohibido nada, hay un régimen, hay todo. Y ya lo he dicho muchas veces, habla con mi abogado. Te hicimos un informe el año pasado para el Dominical, donde se revelaba que había medidas de restricción. ¿Eso es lo que se ha levantado ahora? De medidas de restricción, más no prohibición de ver a los niños. ¿Y es lo que se ha levantado ahora? Las medidas de restricción, claro. Se supone que se tiene que cumplir con las terapias, pero eso que te lo diga mi abogado, yo no hablo de eso. ¿Y Leonard puede visitar ahora a tus hijos? Nunca se ha prohibido nada. Hay un régimen de visitas que hace años no se cumple, y en las medidas de restricción no dice que está prohibido de ver a nadie. Gracias. Hay un tema, ¿cómo va el tema? En serio, escucho. ¿Cómo va el tema de dinero? ¿Él te está correspondiendo con lo que tiene que hacer? Sí, pero hay una deuda pendiente que también se tiene que cancelar, y para eso hay como tres liquidaciones ya. Sabemos que las tres liquidaciones uno ya podría ir preso. Por eso habla con mi abogado, esos temas no los toco yo. Gracias. Pero había un tema, quizás tú estás pendiente de todo lo que está sucediendo. Mi abogado está pendiente del todo, son casos que no se dejan ni pasan al olvido. Todo se va a llegar hasta el final. Gracias. Pero esperen, aún hay más. Y escucha, Olenca, que esta pregunta se la hicimos por ti. No hables de gente que no tiene vela en el entierro. El papá es él, la mamá soy yo, punto. ¿Es el último día de vengados de más de 100 mil soles, es cierto? Ese es un proceso que lo está llevando mi abogado, un tema de liquidación. Por eso les dije, conversen con mi abogado, porque esos son temas que para mí, acá no se trata que yo gano, que esto acá, de lo justo. Y que los beneficiados sean los niños, nada más. Mientras Leonard celebra lo que para él sería una victoria, Carla dice que él nunca tuvo impedimento de visita hacia sus hijos. ¿En qué terminará toda esta batalla legal? Buenas tardes.